Hola amigos somos Nelson y Cristal de A2 Polos, estamos haciendo un viaje documental por América a bordo de una Volkswagen Combi En este vídeo le vamos a estar hablando de lo que viene en A2 Polos, lo que viene la semana entrante en A2 Polos, le vamos a estar hablando también comentando un poco de cómo ha sido el resultado de los vídeos anteriores y también vamos a estar hablando de cómo es viajar con perros Así es, para eso invitamos a los chicos de darle la vuelta vía audio de whatsapp así que también van a estar un rato compartiendo sus experiencias con nosotros Bueno listo Listo, comenzamos por decirles que en nuestro primer podcast en proceso en donde hablamos sobre las visas que ahora nos piden los venezolanos y por qué y cómo afecta eso nuestro viaje recibimos bastantes varios comentarios digamos de personas de otras nacionalidades donde bueno prácticamente nos atacaban, no atacaban mal pero nos decían que bueno que nosotros también pedimos visa que un montón de generalizaciones sí sí la verdad la verdad bueno nosotros estamos en una situación en la que estamos contando pues simplemente lo que nos está sucediendo y no estamos criticando realmente las medidas de los países sino lo que nos está sucediendo y la imposibilidad desde nuestro punto de vista de nuestro caso de nosotros plantear nuestra situación especial y además como también para informar por ahí a las personas que están en nuestro país si quieren salir y sepan en qué países les piden visa pero en ningún momento nosotros no nos planteamos como vamos a hacernos los pobrecitos o vamos a absolutamente nada porque en primer lugar entendemos que el tema de las visas es un tema burocrático y depende de los gobiernos no de el común, de la persona común entonces nos dicen bueno ustedes nos pidieron visa pero realmente nosotros nosotros no le pedimos visa ya no le pedimos visa a nadie o en alguna oportunidad la verdad desconocemos y no es un tema tampoco que nos atañe en el momento lo que nos atañe en el momento es precisamente los lugares en los que nosotros debemos ahora sacar visa simplemente luego en el segundo podcast en proceso estuvimos hablando le decimos podcast en proceso porque no estamos muy seguros de cómo iba a ser el formato de este programa donde tratamos de poner a todo el mundo al día de lo que está pasando tenemos un enredo para las personas que no se les explica pues un enredo de videos porque por un lado tenemos los vlogs que los vlogs van atrasados mucha gente nos pregunta ya llegan ¿cómo? estaban en Brasil ya llegaron a... o te creció el pelo cristal que rápido y lo que pasa es que los videos tienen aproximadamente un año de retraso si tienen un año de retraso que es el año que hemos estado en Argentina si y en ese tiempo pues no nos daba tiempo de editar y todo eso y por diferentes motivos no los hemos ido colocando entonces estamos colocando esa historia que está contada en vlog aparte tenemos un formato que solamente hay uno que era el capítulo 0 que no hemos seguido haciendo capítulos como tal episodio si o el episodio ¿verdad? que en ese capítulo nos referimos a... puede ser un formato donde ya contamos realmente como cosas que no están en el vlog ¿no? normalmente en el vlog tú estás grabando lo que te está pasando en el día a día pero no puedes grabar todo a veces generalmente precisamente los malos momentos generalmente no quedan grabados también aprovechamos nuestra estadía acá en que paramos un poco para hacer programas especiales sobre cómo básicamente basado en combis cómo es viajar en combis, cómo es vivir viajando y vamos a seguir haciéndolos un poco para responder las preguntas que nos hacen durante todo el viaje y bueno y para animar a las personas que lleguen a estos videos a que se sumen y que es una vida muy linda y también tenemos entrevistas a viajeros las cuales las llamamos entre viajeros que han sido historias que hemos encontrado en el camino y amigos que hemos hecho y que se han animado a contar también cómo viven viajando y sus historias de vida y por qué están viajando ¿no? claro, entonces bueno tenemos como que toda esa variedad de programas y esperamos darle continuidad a aquellos que les gusten y a aquellos que de alguna manera sintamos que les están funcionando eso sí bueno en el segundo iba a hablar del segundo podcast claro en el segundo podcast estuvimos hablando con Arlette Montilla directora de EFA Contigo y con Francisco Pancho Acuña profesor de desnudo estuvimos hablando sobre el tema de la censura en Instagram específicamente y justo después esta semana salió una noticia bastante absurda en la que en Instagram y Facebook van a censurar los emojis sexuales es decir que son sexuales pero no son tan sexuales ¿no? claro que son emojis que ellos pusieron con toda la intención de que fueran sexuales y ahora los van a censurar es como, es bastante lógico pero bueno digamos la berenjena que se usaba para berenjenear ¿por qué? ¿por qué? porque quizás ustedes se preguntan bueno ¿y por qué están hablando de la censura en Instagram y eso? y para ayudarles un poco de contexto Cristal es artista visual o es fotógrafa de desnudos y parte del viaje o prácticamente en todo el viaje ella ha estado realizando trabajo de desnudos y por eso al que la sigue personalmente a ella sabe la historia el que sigue por ahí la historia nada más de a dos polos no están muy al tanto por qué están hablando de eso pero bueno sin base a esa censura que también sufrió Pancho y también ha sufrido muchas personas y muchos artistas decidimos hacer ese vídeo como comunicando un poco la idea de lo absurdo que es a estas alturas que todavía sigue existiendo la censura y bueno y ahora mucho más absurdo que te censuren emojis que en primer lugar ellos pusieron y en segundo lugar son frutas más allá de cualquier otra cosa son frutas entonces bueno queda ya de parte de ellos la locurita si también tuvimos este ya en la parte de entre viajeros que sería el programa de las entrevistas que le pusimos entre viajeros por ahora a los podcast le estamos poniendo NT que en teoría sería nosotros también ¿no? nosotros también estamos haciendo un podcast porque creo que todo el mundo está por ahí haciendo podcast la mayoría de la gente sí y es nuestra forma de diferenciar el podcast también le están poniendo como un loguito que parece un micrófono ¿no? sí y tuvimos la entrevista a la familia de Ucerrado en Entre Viajeros ¿qué te parece? a mí me parece que está bueno verla es una historia inspiradora digamos un poco y también en parte tiene el tema de que viajan en familia que es un tema que bueno siempre tiene como cierto tabú como que no como se viaja en familia ¿no? yo tengo hijos ¿no? yo no voy a viajar no puedo ¿no? hablan sobre educar en casa digamos en casa que sería la combi como fue un método de darle educación a los niños de cómo se manejan con los niños y todo esto así que está bueno que lo vean me parece y de estas entrevistas siempre a mí me gusta rescatar pequeñas frases pues que ellos dicen que se me quedan ¿no? hay una parte donde Ducerrado dice que su mamá estuvo esperando Eduardo dice bueno Eduardo yo le decimos Ducerrado porque es digamos el es como así a dos polos dice ¿no? es como es el nombre de su viaje familia Ducerrado donde Eduardo habla de que su mamá estuvo esperando para disfrutar toda su vida su jubilación y unos días después de que recibió su jubilación falleció ¿no? y también otra parte donde Flavia habla dice bueno este yo ya estaba cansada de vivir siempre la misma vida yo quiero algo más algo más de lo cotidiano y es así pues ¿no? yo siempre me pregunto hasta qué punto uno siempre está ahorrando o está posponiendo vivir de verdad lo que uno su sueño lo que uno siempre quería hacer y ese tipo de entrevistas muchas veces tratamos de preguntar para llegar precisamente a que los motivó y siempre salen cosas así así que estaba interesante sí, lo bueno ajá, lo otro ah bueno y el resto es la parte que ya dijimos ¿no? sí la parte de los combis y de cómo viajar y vivir de combis estamos hablando un poco más de los de la combis este hoy ya dijimos vamos a hablar sobre viajar con perros y le vamos a contar lo que se viene los siguientes vídeos de los polos son el martes ¿verdad? mañana mañana vamos a estar mostrando Braganza el vlog de Braganza cuando llegamos a Braganza en Brasil este después el miércoles este vamos a estar haciendo un otro programa de estos especiales que mostramos la transformación de la combis furgón a motorhome como fue esa transformación de nuestra combis pues que era una lata hasta convertirla en un motorhome luego el jueves en Entre Viajeros vamos a estar compartiendo la entrevista que le hicimos a los chicos de Girasol Pelo Mundo una pareja de brasileros que salió y ha recorrido bastante parte de Sudamérica tienen que volver, nos van a contar un poco de todo esto y qué los inspiró, qué los motivó cómo se mantienen y todo eso está bueno la forma que tienen ellas de mantenerse y que la vean por si están interesados en viajar el viernes vamos a hacer el programa hablando sobre cómo es nuestro sistema solar cómo funciona nuestro panel solar, cuáles son los equipos que nosotros compramos y qué tanto nos funciona, cómo nos funciona y el sábado vamos a estar mostrando nuestro nuestro, ay cómo se llama, pregador el sábado claro no, el sábado vamos a estar mostrando el programa de viajar con perros el sábado vamos a estar mostrando el programa de viajar con perros ya un compilado específico de cómo es viajar con perros y bueno, cómo nos ha afectado o cómo nos ha ayudado, qué tal ha sido para nosotros viajar con perros y el domingo sí vamos a mostrar el video que están diciendo de cómo hicimos el mueble, la parte del fregador, la bomba, cómo es el sistema de desagüe y todo eso que también es algo que siempre están preguntando entonces esa es la programación para la semana que viene si salud si te está gustando el contenido de este video no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir con el tema de hoy vamos a escuchar los audios de darle la vuelta este y ahí va hola hola, somos Fla y Willy de darle la vuelta y hace 10 meses que andamos viajando en nuestra combi Doña María y con nuestra compañera de cuatro patas Margarita ok, yo lo pongo y tú hablas a los chicos de darle la vuelta los conocimos en Calafate hace algunos meses atrás y los volvimos a contactar para que nos contara un poco de su historia cómo es y cómo ha sido viajar con Margui, su perrita ok Margui es una Jack Russell la adoptamos con un año y medio y ya está por cumplir 5 años un poco lo que nos contaban los chicos y lo que también experimentamos con Lua es que los perritos tienen traumas normalmente la mayoría de los perritos que son adoptados luego de algún tiempo o sea luego de que ya han crecido alguna buena parte de su vida generan algún trauma o tienen alguna cosa que no está muy resuelta en el caso de Margui ella la dieron en adopción porque mordió a uno de los niños de la familia que eran sus anteriores dueños un poco también porque bueno a los niños no se les enseña mucho a tratar a los animales y pueden haber reacciones y bueno los animales van a reaccionar los animales son reaccionarios como nosotros entonces por ejemplo en el caso de Lua nuestra perrita ella tiene ciertos traumas de que se ve que la golpeaban porque estaba en un camping abandonada eso lo vamos a hablar un poco más adelante pero se ve que la maltrataban como para sacudirla o algo y al principio cuando la adoptamos la pasaba bastante mal cada vez que se le acercaba a alguien ella lo quería morder como para defenderse era muy miedosa no se acercaba a la gente y todo esto le hemos ido trabajando poco a poco todavía cuando siente que uno pasa con el pie cerca de ella o algo así de pronto se está durmiendo y ve el pie cerca como que se asusta como que le salta un trauma ahí le tiene terror a los pies el audio completo de darle la vuelta lo estamos dando en la web de nosotros en adospolos.com es un audio muy largo, nosotros rescatamos algunos pedazos pero vale la pena escucharlo todo así que vamos a dejar el link aquí abajo para que escuchen todo el audio de la gente darle la vuelta vamos a seguir escuchando hicimos un esfuerzo grande y contratamos a un adictador que nos ayudara a entenderla y a que ella entienda que somos sus dueños y que nos tiene que hacer caso cuando decidimos hacer el viaje con la combi tuvimos que evaluar mucho y bueno a medida que íbamos armando la combi a la pari íbamos entrenando la margui con un montón de pautas levantándolo a las 6 de la mañana para hacerle hacer ejercicios de conducta bueno, nada, era un tema y lo que sí sabíamos de que ella iba a disfrutar mucho porque en todas las escapaditas que hacíamos ella era la primera que subía al auto, le encantaba viajar y demás bueno, esta fue la solución que encontraron ellos específicamente con Margui para ir tratando estos traumas porque se la querían llevar, porque querían ir con su perrita claro, porque decidieron irse con su perrita, lo cual es muy lindo nosotros salimos de Venezuela sin perro y bueno, la verdad yo no sé si recomendaría, más allá de que yo ame mucho a los animales y a los perros el que me conoce lo sabe y ahora se los digo a todos ustedes, yo soy la loca de los perros sin embargo no sé si lo recomendaría desde un comienzo porque la verdad es que es bastante limitante a la hora de los viajes y bueno, de esto también nos va a hablar un poquito Fla para completar la idea y luego seguimos nosotros recorrimos lo que es la Patagonia Argentina y la Chilena bueno, en el sur de Argentina hay muchísimos parques nacionales en algunos recorrerlos llevaba poco tiempo así que solíamos dejarla adentro de la combi con las ventanas abiertas o nosotros tenemos el techo pop-up, entonces se lo levantábamos, le dejábamos el ventilador siempre en la sombra y demás nada, es muy distinto a dejar un animal en un auto porque convengamos que la combi es su casa entonces ella estaba tranquila, cómoda, en su cama, con agua, comida, siempre sí, la verdad es un punto muy importante que toca Fla la verdad es que a nosotros nos costó un poco entenderlo así también porque Lua fue adaptada, fue todo muy rápido, teníamos que empezar a rodar no hubo como un proceso de adaptación en el que Lua entendiera, digamos, en nuestra cabeza porque Lua la tenía clarísima desde el principio sí, era desde el primer momento que le pusimos una sábana y ella ya sabía, cuando poníamos la sábana, ella se acostaba allí y ya para... creo que desde el día uno ya esa era su casa sí, y de hecho desde antes de que la adoptáramos porque pasamos como cinco días con ella antes de adoptarla y esos días ya ella subía a la camioneta al principio nos costó como entender que ella iba a estar bien y la verdad que todas las veces, absolutamente todas las que la hemos dejado la perra ha estado bien una vez en San Termo que nos rompieron el vidrio fue la única vez que la perra estaba temblando y sin embargo ella se mantuvo súper tranquila sí, y bueno, imaginamos hizo su labor de perro guardián porque no llegó a más rompieron el vidrio y ya sí, rompieron el vidrio, intentaron, deduzco porque estaba abierta la cosa de la cocina intentaron pasarse al otro lugar o ver qué había allí abrieron el vidrio adelante y trataron de pasar a la parte de atrás y atrás estaba Lua claro, atrás estaba Lua, entonces imagino que ella supo que no éramos nosotros y eso fue dos semanas haberla adoptado sí y la verdad es que sí, hay lugares donde los perros no pueden estar y eso siempre va a pasar y va a ser un inconveniente digamos para algunas cosas pero la verdad es que si no es un periodo muy largo de tiempo se pueden ella está bien, nosotros la hemos dejado a veces, no sé, dos o tres horas, un poco más sí y sin embargo siempre tienes la idea, oye Lua está en la camioneta pero igual duerme a ver, pasas toda la noche durmiendo contigo adentro y hay tres personas respirando o sea, dos personas y un perro que en el caso debería ser peor y a veces abrimos la puerta y yo lo abro pensando que la perra nos va a ver así como que nos tiene aquí encerrados sí pero no, la perra está ahí casi que nos ve de abajo así como que aquí la di ya llegaron también el tema de los climas, nosotros por ejemplo un lugar donde fuimos a conocer en la costa de Argentina queríamos ver a los neones marinos y toda esta onda hacía mucho calor, o sea mucho calor que no queríamos dejar a la perra ahí porque era una cosa sofocante entonces bueno, ¿qué hicimos? nos paramos como a las 5 de la mañana que todavía no había subido el sol bajamos a ver a los neones marinos y a las 9 ya estábamos arriba otra vez entonces son ese tipo de cosas que normalmente no tendrías que hacer por eso vuelvo a mi tema inicial, no sé si lo recomiende de salida si están saliendo y no tienen perro, por ahí lo más recomendable no es que busquen un perro para salir a menos de que sea su deseo si, lo que les guste, la verdad, bueno de eso vamos a hablar pero yo no me he arrepentido todavía yo creo que no ha habido ningún día que me haya arrepentido si hubo bastantes inconvenientes al principio como cambios, como que momentos en los que dices conchales, ahora por la perra no podemos entrar a este sitio o a este otro o mira tenemos que, no podemos entrar a este lugar porque andamos con la perra y donde la dejamos, no pero también tiene muchas cosas positivas, siempre nos está haciendo reír y bueno, vamos a escuchar un poquito más del audio de es muy importante y está muy bueno saber que es una limitación viajar con una mascota para esos casos a nosotros Margui nos hace muy feliz, es una gran compañía tenerla nos hace reír mucho, es un personaje de la enana, le encanta viajar ni le ponemos en marcha la combi, es la primera que se sube así es pero luego igual es muy importante y es muy bueno luego una sola vez en Puerto Almanza no se quiso subir a la primera y se perdió y ya, bueno, se perdió una historia bastante larga pero el punto es que era un lugar bastante controlado no se iba a salir de control, nosotros nos fuimos adelantamos en la combi y ella después no pudo pasar porque unos perros la persiguieron se devolvió, el punto es que desde ese día apenas escucha el motor de la camioneta que se enciende, se monta de primera hasta ese momento pero yo no la veo que se monte asustada, yo la imagino que se monta como bueno, que aprendió su lección, ya sabe que se monta y se monta muy contenta, yo la veo contenta sí, sí, pero aprendió, antes de eso era como que Luba vente, Luba vamos, Luba, Luba, Luba desde ese día hacíamos varias veces, hacíamos eso, cuando la llamábamos mucho y no venía ni porque estaba entretenida arrancábamos la camioneta y cuando ella ya veía que la camioneta se iba a ir, corría detrás como fue la primera vez cuando la adoptamos, corría detrás y entonces le abriamos la puerta y subía esa vez, ella se distrajo y nosotros también como para enseñarla más no se distrajo, nos ignoró por completo, nos vio irnos, o sea, nos vio en la camioneta ya arrancándola, llamándola y volteó y se fue a perseguir sus pájaros así que nosotros dijimos, bueno nada, la esperamos allá más adelante y ella igual va a perseguir la camioneta de hecho lo hizo, pero unos perros le ladraron y se volvió asustada mucha gente, cuando pusimos eso en Instagram, mucha gente nos reclamó, nos dijo, ¿cómo la dejaron eso? lo que pasa es que la gente no entendía cómo era la geografía del lugar era una península sí, era una península, pero era una costa larga y no hay, ¿cómo se dice? y una montaña una montaña con un pedazo de costa y no había para dónde correr, o sea, o corrías para un lado o corrías para el otro exacto no había forma en teoría para nosotros de que se nos perdiera ni que pasara un carro ajá, o iba a ir hacia un lado o iba a ir hacia el otro, resulta que ella se metió, no sabemos dónde pero bueno, nos costó conseguirla, después la conseguimos sí, de hecho fue muy cómico porque estaba la guardia naviera, era ahí sí y ellos vieron, nosotros no la vimos, es verdad, pero ellos vieron como la combi se fue, Lua iba atrás, la corrieron los perros pero ellos vieron toda la secuencia y fueron los que nos contaron qué pasó y pensaron además que nosotros la estábamos abandonando en ese lugar y después, bueno, todos nos están ayudando a buscarla, se movieron todos, absolutamente todos a buscarla bueno, cuando la encontramos, se volvió loca, de hecho empezó a buscar la combi y la combi, bueno, obviamente en eso se había ido para un lado a buscarla, yo había ido hacia el otro tal cual, me hicieron rescate bueno, las conclusiones bueno, las conclusiones para mí es eso, viajar con perros es muy bonito es algo que te cambia bastante el viaje, vas a tener que adaptarte, la mascota se va a tener que adaptar esto es algo que les vamos a hablar ya en el sábado, en el episodio que hicimos especialmente sobre cómo es viajar con perros, donde les vamos a hablar de los trámites, de los veterinarios, de los gastos de la convivencia, de un montón de cosas, de puntos específicos pero este video era para dar hincapié al tema, para decirles que sí es una limitante pero que no nos hemos arrepentido en ningún momento, igual que los chicos para nada, es una buena compañía, además también, bueno, ya lo demostró una alarma una alarma una alarma una alarma y bueno, nada, agradecemos nuevamente a los chicos de darle la vuelta por su participación vamos a dejar el audio de la gente de darle la vuelta, vamos a dejar los links a todos los videos que mencionamos acá en el podcast, los vamos a dejar acá y también le vamos a dejar el link a la página o al instagram de los chicos de darle la vuelta así es bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, si les gustó no se olviden de darle like compartir comentar suscribirse y activar la campanita bueno y activar la campanita